No tengo mamá No tengo papá Soy un negro tierra adentro Y vine pa' la ciudad Anduve muy solo y triste Y lleno de soledad Ando buscando una niña Que me quiera acompañar Anduve muy solo y triste Y lleno de soledad No tengo mamá No tengo papá No tengo mamá No tengo papá Entonces dije mi amor Ahora que nos tenemos que ir Un día vas aquí Y mi corazón se me va a morir Y no nos dejan tocar Y no nos dejan cantar Este sistema macabro nos va a asesinar Y me fico mis amigos por ahí De conocer más de la rompera como un fin de quien Hacer un poco babundo A mirar el mundo desde el bajo mundo A conocer la mierda y también algo Pero soy yo te digo y no me confundo Caramelo santo y no No tengo mamá No tengo papá No tengo mamá Niña no te pintes tanto No Que pierdes el encanto Niña no te pintes tanto No No tengo mamá No tengo papá Ay, 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 pero tengo una princesa No tengo mamá Por favor no me dejes de quieta No tengo papá Yo no quiero perderte No tengo papá Yo solo quiero perderte No tengo mamá Por eso te digo que soy muy optimista No tengo papá Pero por favor no me dejes de quieta Mamá Papá Mamá Papá ¡Wa! Papá Vamos a la pura a los barrios Ahí viene el remedio Santa Luz Santa Luz Santa En el barrio de casa Los tambores suenan más En el barrio de casa Los tambores suenan más Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron Es que a mí estos guachos lunas me quitan la pena Es que a mí estos guachos lunas me quitan la pena Y cuando llego al barrio pensando en vos Corazón partido, la calle tierra Lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor Marihuana vino, amor, que saca mi miseria, señor Deme, deme, en el barrio de casa te quiero Los tambores suenan más, en el barrio de casa Los tambores suenan más Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron Es que a mí estos guachos lunas me quitan la pena Es que a mí estos guachos lunas me quitan la pena ¿Cómo explicar que este gancho es para la gente? Brother, ponte la sintomía, esta rima potente del corazón de los santos A ti que te gusta tanto, te quiero comunicar Aunque te quites informado, ¿qué? Este que te reprime y no te deja fumar Paz, o la leche que te persigue por estar protestando Son las mismas putas que liberan a criminales Que le escapan los tiros, las primeras recitales Pero no esta noche, esta noche para que baile Consíguete una pareja y que el amor te acompañe Consíguete una pareja y que el amor te acompañe Que arrasadito proviene las calles Vamos ahí, pa' los chocos Arriba Levante tierra, levante tierra Gloriosa tierra, tierra seca En el barrio de casa Los tambores suenan más En el barrio de casa Los tambores suenan más Porque los vecinos ya despertaron A la muerte ya le ganaron Es que a mí estos guachos luna Me quitan la pena Es que a mí estos guachos luna Me quitan la pena Es que a mí estos guachos luna Me quitan la pena Es que a mí estos guachos luna Me quitan la pena Asi mamita, por eso ya me estoy volviendo Para el barrio Yo me voy pa' Cartagena Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sonriendo Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sonriendo Oye, papá, lo bueno Es que tanto dolor, mamá No será eterno Y lo que vos me diste Te volverá Si siempre hay maldad Coseche maldad Oye, mamita Cumbia bonita Ponte a mirar más allá Nunca, que no digan nunca Que no digan nunca Porque un día de estos No verán sonriendo Oye, papá, lo bueno Mira, nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sonriendo Oye, tu amor, mamá Eso es eterno Y si hoy algo muere Y si hoy algo muere Tu reina se va Tendremos mil vidas Tendremos mil sueños Pero en cada violencia En cada rencor Oye, mamita Te debo un amor Escúchame bien Mi corazón no te puede borrar Tú sabes que he sido Grandmami Pero se ha empezado a apagar Todo el dolor y sufrimiento Que te hice sentir Ahora busco un camino Que me lleve de nuevo a ti La otra noche Yo no quise decirte Que mi amor Se había perdido Solo quise decirte Que estaba dormido Y ahora te ha suerto ¡Vuelve, mamá! Nunca Que lo digan nunca Porque un día de estos No verán sonriendo ¡Vuelve, mamita! Nunca Que lo digan nunca Porque un día de estos No verán sonriendo Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida ¡Vuelve, mamita! 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 Los caminos de la vida no son como yo pensaba No son como imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Los caminos de la vida no son como yo pensaba No son como imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Súmese compadre de la coseta que abre la batalla con la metralla musical Ser indolente que me lastimas y me mientes Si quieres una tierra plagada de turbientes Este cuarto poder se te hace agua en la boca la confusión que provoca Y te encanta decir que aquí no hay balas, no pasa nada Pero estos tiros que se escuchan en mí para la madrugada Continúo con el engaño y seguiremos insistiendo que todo este dolor No se está fortaleciendo Si llega la muerte Quiero que te declaro que te llevo valiente Si llega la muerte Ay mira brada que me vea como le pelo los dientes Si llega la muerte Como la luna llena que levanta la marea Si llega la muerte Mira que pronto se levantará Atento vuelo La paz que prometes Esa seguridad de la que gozan tus sirvientes Caníbal moderno que demastica tu cerebro Que se come tu voluntad Que se come tu aliento Y aquí no hay balas No pasa nada Pero estos pipas que en el barrio están jugando Que se matan O fuman de la lata Pero esto también te mata Wake up Que el azul de una tormenta desata Si llega la muerte Quiero que quede claro que se lleva un valiente Si llega la muerte El mirabrado que me vea como le pelo los dientes Si llega la muerte Como la luna llena que levanta la marea Si llega la muerte Mira que pronto se levantará mi aldea ¡Hasta allá! Bueno, bueno, bueno Aquí estamos de nuevo A ser tumbados Al lado de los santos Agárrate que no es fuego Venimos con todas las fuerzas de la montaña Que no es poco De amor y respeto Te hablamos los cuyanos Locos ¡Hey! Móntate, móntate Móntate al zoneo Sumado al sampleo Y el coro que dice Si llega la muerte Quiero que quede claro que se lleva un valiente Si llega la muerte El mirabrado que me vea como le pelo los dientes Si llega la muerte Como la luna llena que levanta la marea Si llega la muerte Mira que pronto se levantará Hey, 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 hey Yo Guerrillero Oh Plomo para el apodo mío Te soy sincero Ja, ja Yo Guerrillero Oh Guerrilla firma que no todos somos cordero Bábalúa y el salazero Ayuda a liberar este alma de pájaro Tiene enfermedad del mundo Condena al guerrero Ha vivido junto en su propio suelo Ay, ay, madrecita Ay, virgencita de Santa Rita Me pido en este canto y vea Nunca se olvide de quien pelea Yo Guerrillero Oh Plomo para el apodo mío Plomo para el apodo mío Te soy sincero Mi palabra en esa Mi compadre Hoy tengo un sueño Y el para usted don El neto cardenal ¡Qué orden! Yo Yo Guerrillero Oh Plomo para el apodo mío Depierta Depierta, vecino Comunero Capesino Capesino Pum 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 Dicadura Me empezaron a endeudar ¡Muy bueno! Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar Que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica oye Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura El Fondo Monetario Internacional Asesina a tu hermano y después te viene a cobrar Por medio de la muerte me empezaron a endeudar Y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar Que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que hay que rasgar donde pica Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que yo quiero un batidito Que pica Un poquito Que va a pescar, que es un gemido a otro lado Su miseria se paga Oye, me pongo lo que yo te voy a decir Dorme todo el mundo abierto Me pido con la picadura, que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que hay que rasgar donde pica Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera Que pica la picadura, que pica la picadura Ay mamá, pon a espiral Prende la luz, ven a cuidar Se están oyendo los zumbiditos Oye mamá, que pica la picadura Un poquito tu oscuridad Junto al olvido de la muerte Cuando con mi cariño mi gente cambia Oye mamá, que pica la picadura Que sabe semilla la macoña pa' que pegue Chacucha, pero que chacucha Tómese camino con tus sueños y no lo niegues Oye mamá, que pica la picadura Que pica dentro, que pica afuera Que pica afuera Que pica afuera Échale vaigón al vaigón Échale vaigón Sólo de mosquito No me pica afuera No me pica afuera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo en el amor No tengo posesiones No tengo posesiones No tengo posesiones Pero si la tumba A pagar la muerte de su amada Fue difícil de haberla con otro Y que en la vida no te pague nada Por eso maldijo ese amor Y ante el cadáver cantó esta tonada Yo de tu verdad seré tu dueño Aunque no existan las razones Dame tu alma, te doy mis sueños Y a Dios rogarle los perdones Fue siempre un vago egoísta Mal poeta y pendenciero Su diablo era el alcohol Le gustaba beberse el infierno Como me gusta el infierno Que bien me lo paso Por eso maldijo ese amor Y que la virgen le dé su consuelo Yo de tu alma seré tu dueño Aunque no existan las razones Dame tu alma, te doy mis sueños Y a Dios rogarle los perdones Camarón, pelado, tú quieres Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, tú quieres Con salsita con limón Camarón, pelado, tú quieres Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, tú quieres Con salsita con limón Camarón, pelado, tú quieres ¡Gracias! Limpia su acequia de barro, de amores, de sueño y grela Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia Pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego Pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego Porque del cielo son las flores, las que brillan en mi huerta Vaya tu mirada hecha canción, a Don Barrientos de Bermejo Compadre, abran todas las compuertas Mi gente tiene tantos sueños, hizo caminos con ellos Y cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo Y cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia Pandita de amor, con este corazón y se te inundado rego Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia Pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego Pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego No sabes señora, yo le hablo a los cerdos Le cuento a los baile lo que tengo adentro Y eso que no digo señora, todo lo que siento JARILLERO 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 Le vendo señora, de los ojos negros De chapecas largos Y un guiado cabello A este jarillero De esos ojos negros Le han quitado el sueño Señora Señora Le doy lo que tengo Tengo el carro lleno de carilla, chica, pichana y romero Todo yo le ofrezco Mil lluvios del cerro Por una mirada señora De los ojos negros Pero señora Pero señora Si usted supiera todo lo que mi corazón se guarda Sin consuelo Yo le cuento a los valles, le cuento a los cerros Y a los ríos Y hasta el desierto Cuanto la quiero Pero sabe una cosa señorita Yo no le digo todo Todo, todo lo que siento Y un guiado que es JARILLERO 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 Carilla, frejita, le vendo señora, de los ojos negros De chapeca larga Y un guiado cabello A este JARILLERO Esos ojos negros Le han quitado el sueño Por una mirada señora De los ojos negros JARILLERO 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 ¡Jarillero! Aquí vengo yo, aquí vengo yo, aquí vengo yo JARILLERO Robo de atlato con tuyo mandanza JARILLERO 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 Ay, cuando te recuerdo Yo quisiera volverme corriendo a esa ciudad Y subirme a un cerro y gritarle a la inmensidad Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Es que yo te quiero Aunque esta noche será terrible pasar Ay, cuando me levantes Me pondré a trabajar Creo que siempre lo hice por ti Aunque el dinero sobre nadie sepa de ti Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Es que yo te quiero Aunque esta noche será terrible pasar Alcanzo el lugar más alto En el norte de mi pobreza Quítame este dolor, dame riqueza Oye, mora Alcanzo el lugar más alto En el norte de mi pobreza Quítame este dolor, dame riqueza Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Hay alguien más Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Es que yo te quiero Aunque esta noche será terrible pasar Terrible esperar, terrible pensar Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Te quiero como mañana es sol Te quiero, ya sea fantasma Ella lo tiene bajo su poder Que no baje la calor Que no baje la presión Que no baje Que no baje la calor Que no baje la presión Que no baje Bailó mi papá en camisa También bailó mamina en pollera Curioseando a los vecinos Junta de mi abuela Que cosa fea Recuerdan cinema y fibra El guapquique así me estoy Y ahora llego mi chana Deja a soñar Que no baje la calor Que no baje la presión Que no baje Que no baje la calor Que no baje la presión Que no baje Mira que este samba sube Y no pareja que suben los santos Se encendía la casa Yo sé que no quiere Yo sé que no puede parar Esta bomba Este ritmo que viene Si te puedes Tan, tan, tan Aquí vienen los tambores Ya no pueden detenerse Como una zampida de animales Y no pareja que suben los santos Este mundo desgraciado Este mundo me ha olvidado No pasa nada Somos el otro Este mundo desgraciado Este mundo me ha olvidado No pasa nada Somos el otro Que no baje la calor Que no baje la presión Que no baje 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 Que no va a quedar calor, que no va a quedar presión, que no va a quedar... No hay yo, recuerda ese olor... Siempre nos hablaron, nos trataron, nos señalaron, asesinaron por ser niños... Down, down, down... Down, down, down... Hay gente molesta que critica, que te margina... Que te seduce cuando sabe que eres down, down, down... Down, down, down... Down, down, down... Down, down, down... Cuando... Amacoña... Amacoña, cámara... De ese olor... Siempre nos hablaron, nos trataron, nos señalaron, asesinaron por ser niños... Down, down, down... Down, down, down... Hay gente molesta que critica, que te margina... Que te seduce cuando sabe que eres down, down, down... Down, down, down... Down, down, down... Down, down, down... Down, down... Down, down, down... Ay, we style Freedom style Ya nadie hago daño al fumar se ensemina Es natural y no contamina Es espiritual y también medicina Calma el dolor del enfermo de cita Gura el hazma y el cáncer al libre Ya nadie hago daño al fumar se ensemina Gatligalai, gatligalai Babilonia vas a caer, vas a caer Paramelos santo y narrapa dark style También en ragamuzin y también danjal Babilonia vas a caer, vas a caer, vas a caer Babilonia vas a caer, vas a caer, vas a caer Babilonia vas a caer, vas a caer Da, da, da ¡Gracias! 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 Creo que yo viviré Creo que es más, sobreviviré ¡Gracias! 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 El caramelo santo ya se va, pero volverá el caramelo santo, se va cansando este canto Saltando, saltando, como un cabrito paseando, saltando, saltando, como el camino saltando Saltando, saltando, ya se van los caramelo pero poneremos Saltando, saltando, ya se van los caramelo ¡Guerrilla firma que no todos somos corderos! ¡Guerrilla firma que no todos somos corderos! ¡Guerrilla firma que no todos somos corderos! ¡Guerrilla firma que no todos somos cerdos! ¡Guerrilla firma que no todos somos cumposos! ¡Yo! 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 ¡Guerrillero! ¡Como el pueblo por lo mío, ya soy sincero! ¡Yo! ¡Guerrillero! ¡Guerrilla firma que no todos somos corderos! Veo tu panza que se llena con matanza Pero tus corderos ya no te tienen confianza ¡No más! ¡No más! ¡No más! Hoy cambié como la metralleta que hace melodía Tu palabra es esa, es mi compadre Hoy tengo un sueño y es para usted ¡No más! ¡No más! ¡Yo! ¡Guerrillero! ¡Guerrillero! ¡Como el pueblo por lo mío, ya soy sincero! ¡Yo! ¡Guerrillero! ¡Guerrilla firma que no todos somos corderos! ¡No más! 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 Yo, guerrillero hoy Yo, guerrillero hoy Yo Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sufriendo Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sufriendo Oye, no, compadre, no, bueno Sé que tanto dolor, mamá No será eterno Y lo que vos me diste Te volverá Si siempre hay maldad Poseche maldad Oye, mamita, comía bonita Ponte a mirar más allá Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sufriendo Oye, no, compadre, bueno Nunca, nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sufriendo Oye, tu amor, mamá Eso es eterno Y si hoy algo muere Renacerá Tendremos mis vidas Tendremos mis sueños Pero en cada violencia En cada rencor Oye, mamita, te debo un amor Escúchame bien, mi corazón No te puede borrar Tú sabes que sí, tu gran mami Pero se ha empezado a apagar Todo el dolor y sufrimiento Que te hice sentir Ahora busco un camino Que me lleve de nuevo a ti La otra noche Yo no quise decirte Que mi amor Se había perdido Solo quise decirte Que estaba dormido Y ahora te alerto Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sufriendo Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No verán sufriendo Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles andarlos Difíciles caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles andarlos Difíciles caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles andarlos Difíciles caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creía No son como yo creía un día de estos no eran sonriendo. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. Oye, no, compadre, bueno. Es que tanto dolor, mamá, no será eterno, y lo que vos me diste te volverá. Si siembra maldad, coseche maldad. Oye, mamita, cumbia bonita, oye, a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. Oye, no, compadre, bueno, mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. Oye, tu amor, mamá, eso es eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye, mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido grandmami, pero se ha empezado a apagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido, y ahora te he suertado. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andando, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andando, difíciles caminando, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida son muy difíciles y ponerse a la vida. Gracias por ver el video.